Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo del top 10 de mejores series del año 2022 son las series que yo considero que han sido las mejores de este año dentro de todos los estrenos que ha habido de series las que a mí más me han gustado, como tampoco ha habido una gran avalancha de series nuevas este año sino que muchas eran segundas, terceras, cuartas temporadas de series que ya estaban lo que vamos a hacer en ese vídeo es que la mayoría son series nuevas que se han estrenado este año pero habrá otras en las que os digo pues la segunda temporada me ha encantado y era de este año la segunda temporada pero no la serie en sí y cosas así la mayoría ya digo que sí que son de este año pero hay alguna que otra que no que no es nueva totalmente de este año pero sí que este año han estrenado temporada recordad que este es un top personal, o sea, son las series que a mí más me han gustado de este año lo que no quiere decir que sean las mejores en sí, sino que estas son las mejores para mí Fulanito tendrá otras que para él sean mejores, los críticos dirán que estas son mejores, etc. pero bueno, lo que yo os voy a contar son las que más me han gustado a mí y os voy a contar un poquito de qué va cada una de ellas recordad que en este canal tenemos muchos vídeos con tops de series, de películas, de diferentes plataformas de diferentes años, os dejo todos los vídeos en la cajita de información por si después de ver este vídeo les queréis echar una ojeada a otros vídeos del canal de este tipo y bueno pues dicho esto vamos a comenzar con el vídeo de hoy con el top 10 de las mejores series del año 2022 en el puesto número 10 está la serie de Pam y Tommy, esta serie la podéis ver en Disney Plus y es una serie que cuenta la historia que hubo en este matrimonio de Pamela Anderson y Tommy Lee de Motley Crue, el batería y lo que ocurrió fue que les robaron una cinta de vídeo no por y a raíz de ahí pues empiezan a contarte una historia que es real, que les pasó de verdad a esta pareja te cuentan un poco cómo era el matrimonio de ellos dos y es como una miniserie de unos 10 capítulos o así y la verdad es que está muy bien yo de hecho cuando me cogí el Disney Plus, la suscripción anual es de las primeras series que me puse a ver porque me daba mucha curiosidad lo veía en muchas marquesinas de los autobuses y era como la tengo que ver va en cierta manera un poco sobre Motley Crue que es un grupo que a mí me gusta mucho así que la tenía que ver sí o sí y os la recomiendo tanto si os gusta Motley Crue como si no o si os gustaban los vigilantes de la playa con Pamela Anderson o no simplemente por la historia que cuenta la serie sobre la cinta de Nopor y todo esto es una miniserie chula la verdad lo cuentan de una manera bastante entretenida en el puesto número 8 he puesto la serie de Loki que también la podéis ver en Disney Plus es una serie de Marvel Loki es el hermano de Thor y bueno esta serie va sobre él a mí es un personaje que me gusta mucho ya no solo por el personaje en sí que es un poco como no el enemigo de Thor pero sí que es como el malote ¿no? de las películas de Thor entonces el que le hayan hecho una serie de propio a mí me ha encantado me gusta mucho su personaje el cómo lo interpreta todo y bueno pues la serie también si os gusta el universo de Marvel y tal la tenéis que ver y os la recomiendo en el puesto número 8 está la serie de Sea Hulk esta serie la estrenaron a finales de agosto y a mí me gustó muchísimo porque yo pensaba que era una serie así como de nuevas como que se había inventado de la manga una mujer para Hulk o algo así es lo que yo pensaba antes de ver la serie y no está basado en los cómics y es la prima de Hulk y encima en la serie ya desde el capítulo 1 sale Hulk Hulk interpretado además por el Hulk de las películas no se han sacado otros actores ni mucho menos y la serie de verdad os la recomiendo mucho no es lo que parece mucha gente la ha criticado mucho esta serie al principio cuando yo vi críticas incluso antes del estreno y he visto críticas cuando solo había un capítulo y la gente criticando en plan no me gusta no sé qué es muy feminista es muy no sé cuántos yo personalmente tampoco veo un exceso así de feminismo de feminismo de calzador que te lo meten ahí que ni pega ni nada para nada veo que la serie está muy chula muy bien ambientada se basa en los cómics y a mí de momento me está gustando bastante de momento yo he visto tres capítulos pero la voy a continuar viendo y tiene muy buena pinta la siguiente serie de la que os quiero hablar es Marianne es una serie de Netflix y es una serie de terror es una serie que no está estrenada en el año 2022 pero que ha cogido fama en el año 2022 es una serie que ya quedó cancelada que ya no va a haber más temporadas solo tiene una temporada pero la verdad la cerraron de tal manera que parece que simplemente la serie sea de una temporada pensaban hacer una segunda temporada pero al final se canceló la serie pero por lo menos es una serie que la temporada está muy bien cerrada de tal manera que tampoco es necesaria una segunda temporada no sé si me estoy explicando no te deja en el final súper abierto como pasó cuando cancelaron Siren o cuando cancelaron Las Manoners en este caso esta serie está muy bien cerrada así que tampoco hay problema esta serie es del año 2019 es una serie francesa a mí no me gusta mucho el cine francés pero la serie es maravillosa a mí me encantó y va sobre una escritora de cuentos de terror y tal que realmente es lo que escribe es lo que luego ocurre y a raíz de ahí pues hay como una especie de demonio en el pueblo que se mete dentro de las mujeres ancianas y hace cosas un poco extrañas y perversas a la protagonista es una serie que os la recomiendo muchísimo te da sustos es de miedo no la veáis por la noche a mí me la recomendaron este verano y me la comí con patatas en menos de una semana y la verdad es que me encantó así que esta es otra de las recomendaciones de series del 2022 no es una serie que se haya estrenado en este año 2022 pero bueno ha sido cuando ha empezado a coger fama como que ha empezado a estar en los primeros puestos del ranking de Netflix de España y es cuando se ha hecho realmente famosa porque hasta este año yo ni sabía que existía no os digo más antes de ir ya como al top 3 a mis 3 favoritas de este año os voy a contar algunas series que ya existían pero que este año han sacado nueva temporada y que esas temporadas pues están bastante correctas una de ellas es la de Los Bridgerton Los Bridgerton se estrenó este año la temporada 2 y es una temporada que está bastante chula sigue la misma tónica de la temporada 1 de ese Londres así victoriano como encuentran pareja los bailes de verano y tal ha sido una serie ya desde el principio pero en la temporada 2 aún más muy criticada por la inclusión de razas y tal en los altos estamentos del Londres victoriano pero a mí la verdad es que no me molesta para nada aunque no se base en la historia de todos blancos y tal a mí no es algo que me moleste ya sabemos los que hemos estudiado algo de historia que no había mucha multiculturalidad sino que eran todos blancos en los altos estamentos al menos pero si ya lo sabes ¿qué más te da para ver la serie? es lo que yo pienso pero bueno hay gente que ha criticado mucho esto que no se basa estrictamente en la historia bueno pues si quieres ver historia mi recomendación es vete a ver el National Geographic y deja de ver series de ficción la verdad pero bueno lejos de eso a mí la serie me gusta mucho la segunda temporada me parece muy recomendable así que aquí os la dejo la temporada 2 de los Bridgerton está completa en Netflix otra serie que también os recomiendo que ha sacado nueva temporada este año es la de The Voice The Voice ha estrenado este año 2022 la temporada 3 es una temporada muy cargadita de acción de intriga hay de todo y a mí me encanta me encanta la serie me encantan las escenas gore me encanta el humor así un poco negro que tiene la historia me encanta Carnicero uno de los protagonistas y bueno es una serie que os recomiendo si aún no la habéis visto y la temporada 3 la tenéis que ver está ya completa en Amazon Prime Video así que ahí os la dejo otra serie que os recomiendo y que ha estrenado temporada este año es la de Desencanto Desencantada tiene muchos nombres es la serie del creador de Los Simpsons y de Futurama y este año ha estrenado la temporada 4 a mí es una serie que al principio me di un par de capítulos y la dejé tirada porque no me terminaba de gustar pero luego me volví a reenganchar a verla y ya me la he visto del tirón incluida la temporada 4 es una serie que me encanta que os la recomiendo muchísimo tiene ese toque de humor típico de las series de Matt Groening yo os la recomiendo muchísimo la temporada 4 completa y el resto de la serie está disponible en Netflix este otoño también se estrena la temporada 5 del cuento de la criada la última temporada me dejó muy descontenta en plan me esperaba mucho más de esta serie porque la serie había tenido todas las temporadas anteriores con mucha fuerza mucho drama mucho todo muy intenso y la temporada 4 fue como que se me quedó muy corta muy corta de todo entonces la temporada 5 era una temporada que estaba esperando yo con muchas ansias y como siempre esta serie se estrena en septiembre octubre y tal y ha seguido cumpliendo con estos plazos así que ahí la tenemos esta serie se puede ver en HBO y luego la serie al completo la podéis ver en otras plataformas porque hay algunas que la incluyen lo que pasa es que ya la última temporada tardaron un poco en subirla a otras plataformas donde sí que la podéis ver ya de estreno ya 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 es en HBO bueno ahora sí vamos con el top 3 de las series que yo considero que son las mejores de este año que se han estrenado este año y que para mí son las mejores en el puesto número 3 he puesto la serie de la casa del dragón que es como el spin-off que han hecho de juego de tronos en este caso va sobre la familia Targaryen esta serie se ha estrenado este año llevaban mucho tiempo ahí con el hype de vamos a crear una serie que va a ir sobre esta familia no sé qué llevaban ya años o sea yo me acuerdo en la pandemia de ya ir viendo noticias sobre esta serie y finalmente ahora se ha estrenado y la podemos ver todos en HBO en el puesto número 2 he puesto la serie de caballero luna o caballero lunar dependiendo del sitio lo llaman de una manera o de otra es una serie de Marvel y es una serie sobre un personaje de Marvel bastante desconocido yo la serie como que no me interesaba mucho la veía pues del típico superhéroe así que no es famoso ni nada que no como que no me llamaba la atención y me dijo mi pareja que estaba como ambientado en ciertas cosas del antiguo Egipto que si de meteorología que si tal y fue ya cuando me picó la curiosidad y me la vi y me ha encantado me ha gustado muchísimo todo el protagonista la ambientación la serie todo en la mitología cometen muchos errores como es normal pero bueno para un público así general que se quiere hacer una ligera idea del antiguo Egipto si que está bastante bien pero bueno lo que ocurre es una serie de ficción y al fin y al cabo pues tiene que cometer algún que otro error pero bueno lejos de eso es una serie que está muy bien tiene sus toques de humor tiene su acción mucha acción y la verdad a mí me sorprendió mucho ha sido una de las series que a mí más me han gustado de este año y ahí os dejo mi recomendación tanto si os gustan los superhéroes como si no si os gusta el antiguo Egipto como si no la tenéis que ver sea cual sea vuestra situación la tenéis que ver esta serie la tenemos disponible en Disney Plus porque es una serie pues de Marvel y ya en el puesto número uno la serie que yo considero que es la mejor del año 2022 es la serie de Resident Evil me ha encantado o sea yo soy muy fan de las películas he jugado algún que otro de los videojuegos y esta serie me ha alucinado yo pensaba que iba a ser malísima que los efectos especiales iban a ser malísimos no sé por qué yo es como la idea preconcebida que tenía yo la vi ahí en Netflix y dije no creo que me guste pues me ha encantado la verdad me ha encantado cuenta la historia de algunos de los personajes incluso de los videojuegos y sobre todo a mi lo que me gusta es que la protagonista que es una médico así como investigadora y tal está en uno en uno de estos barcos de los supervivientes de lo que ocurrió no quiero adelantar así mucho pero bueno esta protagonista está investigando como como arreglarlo del virus P y tal y le van pasando cosas te va contando como su infancia porque es hija de alguien muy importante en el universo este de Umbrella y bueno a mi me gustó muchísimo o sea las escenas gore los efectos todo la acción que había todo es que todo me ha gustado muchísimo y la pena que tengo es que la temporada 1 no sé si tenía 8 capítulos que era como me podíais haber dado un poquito más o sea unos capitulillos hay más porque me han dejado y con toda la intriga para la segunda temporada y me ha sabido como a poco como pocos capítulos pero bueno esperemos que con la segunda temporada hagan unos poquitos más de capítulos para que pues esperemos todo un año sí pero por lo menos tengamos un poquito más de contenido y bueno esta serie la podemos ver en Netflix y de verdad dentro de todas las recomendaciones que os he hecho en este vídeo esta me la tenéis que seguir si o si tenéis que ver la serie si aún no la habéis visto sobre todo si os gustan las pelis de este tipo de zombies o las de Resident Evil o los videojuegos me da igual si os gusta todo esto la tenéis que ver 100% y bueno pues con la serie de Resident Evil llegamos al final de este top de este top 10 de las mejores series del año 2022 espero que os haya gustado que os haya entretenido si ha sido así no olvidéis darme un like y también si todavía no estáis suscritos no olvidéis suscribiros aquí abajo y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y bueno Gracias.